Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de lectora ASMR Hace mucho que no leemos y especialmente hace mucho que no escuchamos un relato de las mil y una noches La última vez conocimos a Sherezada y supimos de su deseo de salvar a todas las mujeres de su país Ya que el sultán estaba acabando con ellas Hoy vamos a escuchar la primera historia que cuenta Sherezada al sultán Historia del mercader y el efrit Sherezada dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado Que hubo un mercader entre los mercaderes Dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países Un día montó su caballo y salió para ciertas comarcas A las cuales le llamaban sus negocios Como el calor era sufocante Se sentó debajo de un árbol Y echando mano al saco de provisiones Sacó unos dátiles Y cuando los hubo comido Y cuando los hubo comido Tiró a lo lejos los huesos Pero de pronto Se le apareció un efrit de enorme estatura Que blandiendo una espada Llegó hasta el mercader y le dijo Levántate para que yo te mate Como has matado a mi hijo El mercader repuso Pero como he matado yo a tu hijo Y contestó el efrit Al arrojar los huesos Dieron en el pecho a mi hijo Y lo mataron Entonces dijo al mercader Considera Oh gran efrit Que no puedo mentir Siendo como soy Un creyente Tengo muchas riquezas Tengo hijos Y esposa Y además Guardo en mi casa Depósitos que me confiaron Permíteme Volver Para repartirlo de cada uno Y te vendré a buscar En cuanto lo haga Tienes mi promesa Y mi juramento De que volveré Y tu entonces Harás de mi lo que quieras Alá es fiador de mis palabras El efrit Teniendo confianza en él Dejó partir al mercader Y el mercader Volvió a su tierra Arregló sus asuntos Y dio a cada cual Lo que le correspondía Después Contó a su mujer Y a sus hijos Lo que le había pasado Y todos se echaron a llorar Los parientes Las mujeres Los hijos Después el mercader Hizo testamento Y estuvo con su familia Hasta el fin del año Al llegar Al llegar este término Se resolvió a partir Y tomando su sudario Bajo el brazo Dijo adiós A los parientes Y vecinos Y se fue muy Contra su gusto Los suyos Los suyos Se lamentaban Dando grandes gritos De dolor En cuanto al mercader Siguió su camino Hasta que llegó Al jardín En cuestión Y el día En que llegó Era el primer día Del año nuevo Y mientras estaba sentado Llorando su desgracia He aquí Que un jeque Se dirigió Hacia él Llevando Una gacela Encadenada Saludó Al mercader Le deseó Una vida Próspera Y le dijo ¿Por qué razón Estás parado Y solo Aquí En este lugar Tan frecuentado Por los efrits Entonces Le contó El mercader Lo que le había Ocurrido Con el efrit Y la causa De haberse detenido En aquel sitio Y el jeque Dueño De la gacela Se asombró Grandemente Y dijo Por alá Oh hermano Tu fe Es una gran fe Y tu historia Es tan prodigiosa Que si se escribiera Con una aguja En el ángulo Interior De un ojo Sería motivo De reflexión Para el que sabe Reflexionar Respetuosamente Después Sentándose A su lado Prosiguió Por alá Oh mi hermano No te dejaré Hasta que veamos Lo que te ocurre Con el efrit Y ahí se quedó Efectivamente Conversando con él Y hasta Pudo ayudarle Cuando se desmayó De terror Seguía ahí El dueño De la gacela Cuando llegó Un segundo jeque Se dirigió A ellos Con dos Lebreles Negros Se acercó Les deseó La paz Y les preguntó La causa De haberse detenido En aquel lugar Tan frecuentado Por los efritx Entonces Ellos le refirieron Le contaron La historia Desde el principio Hasta el fin Y apenas Se había sentado Cuando un tercer jeque Se dirigió Hacia ellos Llevando una mola Del color Del estornino Les deseó La paz Y les preguntó Por qué estaban Sentados En aquel sitio Y los otros Le contaron La historia Desde el principio Hasta el fin Pero no es De ninguna utilidad Repetirla A todo esto Se levantó Un violento Torbellino De polvo En el centro De aquella Pradera Descargó Una tormenta Se disipó Después Del polvo Y apareció El efritx Con un alfanje Muy afilado En una mano Y brotándole Chispas De los ojos Se acercó Al grupo Y dijo Cogiendo Al mercader Ven Para que yo te mate Como mataste Aquel hijo Mío Que era el aliento De mi vida Y el fuego De mi corazón Entonces Se echó A llorar El mercader Y los tres jeques Empezaron También a llorar A gemir Y a suspirar El primero De ellos El dueño De la casela Acabó Por tomar ánimos Y besando La mano Del efritx Le dijo Oh efritx Jefe de los efritx Y su corona Si te cuento Lo que me ocurrió Con esta casela Y te maravilla Mi historia Me recompensarás Con el tercio De la sangre De este mercader Y el efritx dijo Verdaderamente que si Venerable jeque Si me cuentas la historia Y el efritx dijo Y yo la encuentro Extraordinaria Te concederé El tercio De su sangre Este es el cuento Del primer jeque El primer jeque dijo Sabe Oh gran efritx Que esta casela Era la hija De mi tío Carne de mi carne Y sangre de mi sangre Cuando esta mujer Era todavía muy joven Nos casamos Y vivimos juntos Cerca de treinta años Pero Alá no me concedió Tener de ella ningún hijo Por esto Tomé una concubina Que gracias a Alá Me dio un hijo varón Más hermoso que la luna Tenía unos ojos magníficos Sus cejas se juntaban Y sus miembros eran perfectos Creció poco a poco Hasta llegar a los quince años En aquella época Tuve que marchar A una población lejana Donde reclamaba mi presencia Un gran negocio La hija de mi tío O sea Esta casela Estaba iniciada Desde su infancia En la brujería Y el arte de los encantamientos Con la ciencia de su magia Transformo a mi hijo En ternerillo Y a su madre La esclava En una vaca Y los entregó Al mayoral De nuestro ganado Después de bastante tiempo Regrese del viaje Pregunte por mi hijo Y por mi esclava Y la hija de mi tío Me dijo Tu esclava Ha muerto Y tu hijo se escapó Y no sabemos de él Entonces Durante un año Estuve bajo el peso De la aflicción De mi corazón Y el llanto De mis ojos Llegada la fiesta anual Del día de los sacrificios Ordené al mayoral Que me reservara Una de las mejores vacas Y me trajo A la más gorda De todas Que era mi esclava Encantada Por esta jacela Remancado mi brazo Levanté los faldones De la túnica Ya me disponí Al sacrificio Cuchillo en mano Cuando de pronto La vaca Prorumpió en lamentos Y derramaba Abundantes lágrimas Entonces Entonces me detuve Y la entregué Al mayoral Para que la sacrificase Pero al desollarla No se le encontró Ni carne Ni grasa Pues solo tenía Los huesos Y el pellejo Me arrepentí De haberla matado Pero de que servía Ya el arrepentimiento Se la di al mayoral Y le dije Tráeme un becerro Bien gordo Y me trajo A mi hijo Convertido En ternero Cuando el ternero Me vio Rompió la cuerda Se me acercó Corriendo Y se revolcó A mis pies Pero con que lamentos Con que llantos Entonces Estuve piedra De él Y le dije Al mayoral Tráeme otra banca Y deja con vida Este ternero En este punto de su narración Vio a Shere Sada que iba a amanecer Y se cayó Discretamente Sin aprovecharse Más del permiso Entonces Su hermana Donia Sada Le dijo Oh hermana mía Cuán dulces Y cuán sabrosas Son tus palabras Llenas de delicia Shere Sada contestó Pues nada Son comparadas Con lo que os podría contar La noche próxima Si vivo todavía Y el rey Quiere conservarme Y el rey Dijo para sí Por alá No la mataré Hasta que haya oído La conclusión De su historia Luego marchó el rey A presidir su tribunal Y vio llegar Al vizir Que llevaba debajo Del brazo Un sudario Para Shere Sada A la cual Creía muerta Pero nada Le dijo de esto Al rey Y siguió Administrando justicia Designando a unos Como empleados Destituyendo a otros Hasta que acabó el día Y el vizir se fue perplejo En el colmo del asombro Al saber que su hija Seguía viva Cuando hubo terminado el diván El rey Volvió a su palacio Así es que Shere Sada Sobrevive A su primera noche Como la esposa del sultan Y aquí terminamos También nosotros El relato de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video